La Luna El cigarro se consumió y el teléfono sonó Y sonó, pero estaba yo y el reto no te importó Juntos los dos llegamos al callejón Donde ese chico lo preguntó Dice lo que pasó, el amor te terminó Le dices yo Desde lejos lo sentí, desde cerca lo viví Y ya nada más contigo compartí Desde lejos lo sentí, desde cerca lo viví Y ya nada más contigo compartí Mi tiempo terminó, me vuelvo a mi lugar Te dejó descansar Sofía, me vino a visitar Desde lejos lo sentí, desde cerca lo viví Y ya nada más contigo compartí Desde lejos lo sentí, desde cerca lo viví Y ya nada más contigo compartí Desde lejos lo sentí, desde cerca lo viví Y ya nada más contigo compartí Desde lejos lo sentí, desde cerca lo viví Y ya nada más contigo compartí ¡No! ¡No! Y ya nada más contigo compartí